Yo nunca había tenido complejo de mi pecho, ni era ni grande ni pequeño, era normal, pero yo hacía tuples en la playa, o sea, de forma muy natural. Cuando di a luz a mi hija, aquello quedó fatal, porque pasé a una talla 200, investigué, miré distintos doctores, yo creía que acertaba y fui a un doctor en Barcelona. Antes del año, el pecho ya se me había caído, entonces yo no estaba contenta, yo quería un pecho redondito, pues ya que te operas, pues en su sitio. En la segunda operación lo pasé muy, muy, muy mal, muy mal. Me ponen un implante enorme, no sé si es que la prótesis pesaba mucho, no tengo ni idea, o mi cuerpo, ¿vale? Pero yo estaba contenta. Y mi pecho izquierdo, lo que es la oreola, se necrosó. Estuve un año con una herida abierta, ¿vale? De la cual al final me la curé yo, porque ellos con todas las cosas que me hacían, no había manera de pegarla. ¿Para qué leches me he vuelto a meter en un quirófano? Intentaron hacer micropigmentación, pero tan fatal, fatal. Y yo, o sea, estaba complejada. Ir a la playa, no sentirte nada a gusto, no quererte probarte sujetador y que entre la chica y que te ayude, oye, te puede ayudar. Y tú ahí tapada, para que no te vea, que tu marido no te toque, que no quieras que te toque, que te vea. O sea, es un poco todo. Siempre he seguido al doctor Cañero. Me ha encantado su forma de ser. O sea, yo tenía mucho miedo a volver a pasar por quirófano. Y desde el minuto cero, cuando entras a ese quirófano, que ya estás allí en primera planta, se ve todo. Y la camilla o el quirófano, o como se llame esto, calentito, dices, ostras. Bueno, he sentido como una reina. Como una reina, súper cuidada. O sea, pero desde recepción hasta las enfermeras, el doctor, por supuesto, todas las chicas que me han atendido, todo. O sea, dices, un domingo me están llamando para ver cómo estoy. O sea, es como que desde el principio hasta el final, me he sentido súper arropada. Vuelvo a ser yo. Es más, me he comprado dos sujetadores porque no podía aguantarme. Y me los puse y bajé y le dije, mira Luis, a mi marido. Y entonces hasta él vio, dijo, menos mal. Hasta mi hija me dijo, mamá, qué guapa. O sea, y dices, ostras, vuelves a ser tú. Si tú estás mal de tu pecho, es que hay solución. Hace magia con las manos. El doctor.